Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos a la información. La fiesta de las letras de la feria literaria más importante del norte del país llegó a su fin. Con la clausura de la FIL Coahuila 2019, el Cente se mantiene en su ruta de continuar haciendo historia a través de maestros que, más allá de las aulas, bajo el sello del Fondo Editorial del Magisterio, hacen visible la tarea docente, aportando al conocimiento académico, científico, tecnológico y literario. La historia de esta Feria Internacional del Libro Coahuilense tuvo su magna inauguración al tiempo de aperturarse el stand y agora Cente Fil por parte del secretario general del Cente, maestro Alfonso Cepeda Salas, acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y que en esta edición presentó 24 obras, impartió 14 talleres para docentes y 37 para niños, así como compartió experiencias docentes exitosas y una conferencia magistral. Cabe destacar que el Cente es el único sindicato que asiste a estos escaparates literarios, como la FIL Universitaria de Veracruz, la FIL Politécnica del IPN, esta FIL Coahuila y la FIL de Guadalajara, esta última la segunda más importante en el mundo de las letras. De principio a fin, la cobertura de la participación del Cente en la FIL Coahuila fue de lo más completa, a través de redes sociales por medio de cápsulas y cortes informativos de Cente Noticias, que dieron a conocer a trabajadores de la educación y a la sociedad el qué hacer de los profesores que trasciende de sus escuelas para México y el mundo. En sus libros, impresos por el Fondo Editorial del Magisterio, que se codea en estos escaparates internacionales con las más grandes casas editoras. El Cente, luego de nueve intensos días, no se despide de la FIL Coahuila, sino más bien le dice hasta pronto para estar de vuelta en el 2020. Ahora, en su camino de las letras, el Cente se alista para la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Mónica Gallegos, Cente Noticias. Gracias por acompañarnos, esto fue Cente Noticias al instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.